¡Ey! ¿Qué? Este episodio lo estoy grabando mucho después, meses después de grabar los tres primeros episodios Así que es como empezar de cero, pero en el episodio 4 Lo primero de todo que quería enseñaros es que me ha saltado esto de la planta piraña según el plantel Y es que, bueno, pues me la han dado, vaya, que... No recuerdo muy bien lo que había que hacer, pero bueno, tengo la planta piraña, ¿vale? Como personaje jugable Eh... sí, ya está disponible, aquí lo veis, eh... vale Bien A partir de aquí, bueno, me están dando goldones, muy bien Aquí vemos a los Ice Climbers Y creo que no hay nada más que ver aquí, ¿verdad? No, no hay nada más que ver, ¿verdad? No, en principio no Vale, eh... Recuerdo la última vez que jugué que me empezaron a llegar los combates estos típicos de Terreta De un personaje que Terreta, ¿no? Y que si lo vences, desbloqueas a ese personaje Eso no forma parte realmente de la historia, pero sí que es algo que me gustaría enseñar Vale, así que estaré atento cuando vaya por los menús y eso Para grabarlos y poder subiros esos combates, ¿vale? Aunque no, no ven parte realmente de la historia Y nada más, me tengo que habituar un poco otra vez aquí a lo que son los controles y todo eso Y a la historia de este juego Ya sabemos que, bueno, los episodios los hacía de una media hora, más o menos Y teníamos estas cosas Mira, el árbol de habilidades Esto no recortaba Vale, tenemos cosillas para mejorar Pero no sé si es el momento ¿Es el momento para mejorar esto? No lo sé Aumenta algo la defensa si el daño es inferior al 30% Aquí esto, el escudo se vuelve más resistente Oye, esto de la defensa... Vamos a subir esto de la defensa, ¿vale? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Vale? Ya... Para empezar vamos a hacer eso Y ahora a partir de aquí vamos a ver cosillas Tenemos los luchadores Vale, teníamos cuatro luchadores, si no me equivoco Teníamos a Mario, teníamos a Kirby Teníamos a Link Y efectivamente teníamos también al aldeano del Animal Crossing Vale, pues vamos a coger a Mario, ¿vale? Que me parece el más típico Así para empezar un poco Vamos a ponerlo sin skin y sin nada a Mario normal Para volver a retomar un poco lo que es el juego Y además teníamos el tema de espíritus Que sí, vale, además esto iba con los sets Vale, y además tenía un set preparado para cada tipo Vale, me parece correcto Me parece bastante correcto Vale, pues vamos a comenzar Estamos aquí en el circuito este de... Bueno, es el circuito de Mario Kart realmente, ¿no? Sí, yo diría que esto es una referencia a Mario Kart Y tenemos aquí a Time Falcon Al que nos podemos enfrentar Y supongo que si lo vencemos, pues... Sí, de hecho lo pone ahí Condiciones, acerte con la victoria para completar el rescate Vale, este era tipo... Vale, este es tipo... Tipo espada Tipo espada ahora mismo, no sé Supongo que será ataque, defensa Y la Q que no recuerdo de qué era Vale, contra este... ¿Qué es lo más efectivo? Supongo que la defensa, sí Vale, la defensa Pues nada, vamos con este Y nos vamos a enfrentar al Captain Falcon, ¿vale? Vamos con Mario Quizá otro personaje habría sido mejor No lo sé Pero la verdad es que llevo mucho sin jugar, ¿vale? Llevo mucho sin jugar Vale Vale, lo primero Vale Bien Vale Ahora quiero armar así Tengo la ult, tío ¿O qué? No lo sé Eso que tengo ahí, ¿qué es, tío? ¿Por qué estoy brillando? No sé por qué estoy brillando, la verdad No lo he terminado de tener claro Estoy más o menos aquí Haciéndome un poco los controles Otra vez Quizá tendría que haber jugado Un combate previo Sí, de hecho, sí Tendría que haber jugado un combate previo A ver, de todas formas Lo estamos calentando Porque está bien fácil, ¿vale? Recordemos que Baje la dificultad Porque es que no soy yo aquí Un experto en Super Smash De hecho Con este mando Con el mando de Switch Con los dos Joy-Con No me siento, la verdad Demasiado cómodo Quizá con un Joy-Con solo Iría mejor, ¿eh? Es probable Bueno, Captain Falcon Según al plantel Ahí está Nuevo personaje que desbloqueamos Después de vencerlo Ha sido fácil, ¿eh? Ha sido fácil Y se nota de dificultad Pero si lo subo más Me da a mí que Vamos a tener un problema No me siento nada cómodo Con esto, tío Igual solo con un Joy-Con, tío Pero es que Jugar con un Joy-Con Se me hace Se me hace muy raro, tío Porque un Joy-Con solo Es muy pequeño Los Joy-Con son muy pequeños En fin Parece que en el circuito No tenemos nada más ¿O qué? A ver No tenemos ya nada más En el circuito, parece No, parece Que hemos terminado, tío Con el circuito Vale, pues Supongo que tendremos que continuar Por algún lado Por aquí podemos seguir Por aquí de momento está cerrado Aquí tenemos también una valla Supongo que habrá que ir por aquí arriba Tenemos a Lucario Ojo, pues Vamos a por Lucario Vamos a cambiar No, no vamos a cambiar la formación Porque llevamos una buena Y ojo Porque jugamos en O combatimos, mejor dicho En la columna lanza Ojo a la columna lanza Ojo a la columna lanza Porque aquí Esto ha aparecido en otros juegos Vamos a ver Super Smash Bros Brawl De Wii Ha aparecido esto Y esto es Aquí aparece en Dialga Palkia Y no sé si Giratina también aparece Pero Dialga y Palkia seguro Y te altera el Bueno, te altera el juego Ya Eh ¿Cómo se activa la ulti? A ver Por favor Técnicas Smash final A la B Tengo el Smash final ¿No? A ver, a ver, a ver Eh, déjame un momento No A ver Paremos un momento B Smash final Tengo que dejarlo pulsado No sé si tengo que dejarlo pulsado O algo A ver No, no, no Esto ni dejarlo pulsado ni mierdas Mira No sé cómo es esto La verdad Estoy perdido Estoy bastante perdido Eh, Lucario Ven aquí Anda Que vas a Eh No, pues igual no brinca Igual Me está dando una buena Lucario Vale, vale, vale Estaba probando aquí Un poco Las habilidades de Mario Eh Voy bastante perdido Es una realidad ¿Vale? Es una realidad Que voy bastante perdido Es que no me siento nada cómodo Tío Voy a hacer una cosa ahora Cuando acabe este combate Voy a hacer una cosa Y es cambiar los Cambiar los controles Tío A ver ¿Esto qué hace? Eh Vale Pues Pues está muy bien ¿Sabes? Me ha metido a ulti No, pues está Está muy bien Y Vamos a hacer la revancha Mira, aquí lo veis Con uno de lanza Tres ataques comunes Dialga y Palky Comparten tres ataques Inclinar el escenario Y dos más Que no hemos tenido tiempo de ver Oye, tío Lucario estaba Ya en ciento y pico De porcentaje Podría haber Podría haber caído Es que, tío Tengo un aura Pero No entiendo Ese aura De qué es exactamente Porque no parece Que sea el es más final Ojo Ahí Casi lo calentamos Ahí, eh Vale, vale, vale Vale Ojo Eh Creo que después de este combate Voy a probar a jugar Con un Joycon solo, tío Es que No me siento nada, nada cómodo No me siento nada cómodo, tío Con estos controles Con el mando, sí Cogiendo el mando, sí Pero a la hora de jugar No me parecen No me parecen los controles Más cómodos, sinceramente Oye, tío Lucario Eh ¿Te vas ya o qué? Venga ya, hombre Madre mía Lucario la que ha dado Victoria Lucario se une al plantel Lucario me parece interesante, eh Vale, tenemos a Lucario Tenemos a Captain Falcon Ahora los veremos Pero lo primero Lo primero es lo primero Y lo primero es Ponerme con un solo Joycon A ver Quiero ponerme con un solo Joycon ¿Cómo hacemos esto? Ojo ¿Se ha abierto algo ahí o qué? Eh Vale, tenemos ahí algo Que parece ser importante Está bastante lejos todavía Y... No sé qué será exactamente Quizás un tipo de jefe o algo No tengo ni idea de lo que será Pero lo que está claro Es que tenemos dos caminos Eh... Vale Eh... Vamos a hacer una cosa Opciones Opciones Eh... Controles Controles Vamos a quitar Vibración No Eh... Me gusta Venía a jugar Solo con un Joycon Vale, vamos a hacer una cosa Creo que es aquí, ¿no? Creo que es aquí Si cambiamos el orden De los mandos Vale Eh... R Que sí, que sí Que no, no, no Que solo quiero este mando Solo quiero este mando Déjate del otro No, no, no Solo quiero este Hola Solo quiero poner un mando Hola ¿Es tan difícil Poner solo un mando? Eh... Pero que no me des tutoriales Aquí, tío Que no me des tutoriales Tío Que sé cómo es Que no quiero poner Los dos mandos Que solo quiero poner uno Tío, pero va a tocar Poner los dos ¿O qué? Pero que no quiero Poner este mando Oye, yo no sé Si me está vacilando O qué Cierra esto Cierra esto Que no me interesa Quito este mando Hola Déjame poner solo un mando Déjame poner solo un mando Juega con los Joycon Desacoplados Eh... Vamos a ver Eh... No, no, no Me está vacilando esta mierda, tío Que solo quiero jugar con uno Eh... Voy a cortar aquí Sí Voy a cortar aquí Mejor ¿Alguien me desafía? No es el momento de desafiarme Porque estoy intentando configurar los mandos Pero bueno Eh... No me va a dar tiempo Siquiera de poner los mandos, tío Eh... No me ha dejado No me ha dado tiempo A ver, sé que podría pausar ahora mismo Pero bueno Vamos a reventar a Engling, chica Eh... Está un poco torpe, ¿no? Está un poco torpe Eh... Sí, está un poco torpe Está un poco... Un poco bastante torpe Eh... No, no Igual ahora... Igual ahora la torpeza la tengo yo Eh... Estoy jugando con los Joycon ¿Vale? Con los dos Joycon Pero... Eh... Desacoplados de lo que es el mando ¿Vale? Los tengo los dos por libre Uno en cada mano No es la forma más cómoda de jugar Sinceramente No Si ya es incómodo O si ya no me gusta jugar Con los dos Joycon Engenchados al mando Imaginaos con los dos sueltos Esto ya es... Eh... La locura, ¿sabes? Esto es ya la locura Vale Vale, cae ya, tío No va a caer Ahora sí Vale, bien Buena Vale Inline, chica Según al plantel Sí Vale No sé si la podremos usar en la aventura Entiendo que sí Y ahora Espero que me dejen cambiar esto Vale, por fin he conseguido solucionar esto Me ha costado Pero es que, claro Es que Joycon tiene unos botones aquí Eh... Que no había visto yo Eh... Y claro Son los que había que pulsar Para configurar esto En fin, da igual Ya lo tenemos configurado Ya estoy jugando con un solo Joycon Y a ver si así Estoy más cómodo, la verdad Yo creo que sí Vamos a confiar en que En que sí lo voy a estar Vale, este lleva Eh... Defensa Así que supongo que con la Q Efectivamente Son los superiores Nos enfrentamos a un A un aldeano Con un espíritu de Giroide Que los Giroides Son también de Animal Crossing No, de hecho me enfrento a un aldeano Bueno Me enfrento a Un aldeano Una aldeana Y dos canelas Eh... Vale, pues muy bien, tío Va de Animal Crossing Sigo sin saber por qué Eh... Por qué brillo Sigo sin saber demasiado bien Por qué brillo Pero bueno A ver... Eh... Vale, vale, vale Estaba probando lo de Lo de quitarme el arma Y todo eso Eh... Lo que pasa es que los botones Eh... Lo del escudo Y eso es un poco complicado Vamos a ir reventando aquí a gente Apenas me han tocado Apenas me han tocado Hay que decirlo Vale Ahí... Ahí me he reventado Todos un golpe Buf Casi me quedo yo Fuera de la pantalla No me deja de moverme Buf Eh... Casi caigo Casi caigo con la tontería ¿Sabes? Hola Canela Eh... Vete por favor Adiós Vale Eh... No... Tengo que mejorar ¿Vale? Tengo que mejorar Es evidente Pero poco a poco Vale Tenemos a Giroide Que no se que habilidad tendrá La verdad Vamos a cambiarnos a Mario Voy a quitarme a Mario Vamos a ponernos a otro personaje Vale Hemos abierto ese camino Eh... Vale 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 Vamos Me está diciendo que vaya por aquí ¿No? En pocas palabras Tenemos el árbol de habilidades Donde podemos mejorar algo más ¿Verdad? Si Tenemos 20 puntos Podemos ponerlo De que el escudo se vuelva resistente Mantén pulsado el botón Y encargarás los ataques es más sin parar No sé a qué se refiere exactamente Pero quizás es interesante Y aquí tenemos este Aterrizaje rugido Eh... A ver Que lo lea Eres menos vulnerable de aterrizar Y tardas menos en volver a moverte Ah... Quizás esto es interesante Sí Vamos a ponerlo Vale Bien Ponemos eso Y lo siguiente que vamos a hacer es Eh... Ponernos otro Otro luchador Vamos a ponernos a Captain Falcon Por ejemplo La Inkling chica No sé si la tenemos aquí desbloqueada No Parece que están los personajes del juego Por un lado Y por otro están los personajes de la aventura Pues la Inkling chica Supongo que la habremos desbloqueado Para el juego ¿No? Para jugar Pero aquí en la aventura todavía no Al igual que la planta piraña No Por ejemplo Vale Vamos a ponernos a Captain Falcon Y después probaremos a Lucario Vale Bien Bien Pues vamos a continuar Por aquí tenemos a Merrick Tiene Q Contra la Q Supongo que es fuerte La defensa No La defensa no El... El ataque El ataque Vale Pues vamos Vamos al lío Vamos a por... A por este... Bueno Nos enfrentamos a Darain Con el espíritu de Merrick Vale Bien Vale Este es... Esto es... Vale A ver un momento A ver un momento Que me haga Aquí los ataques Este hombre Vale Vale Este es el... El... El nivel Bueno ¿Cómo llamarlo? El escenario De Ike De Marth ¿No? Creo que se llamaba así Sí Los de las espadas Básicamente Es que no sé cómo No sé de qué juegos son La verdad Sinceramente No sé de qué juegos son Esa gente Pero bueno Creo que sí Vale Por aquí no puedo No puedo ir por ahí De momento tengo que seguir Por aquí Por esta muralla Vale Tenemos aquí a Cupido Contra el equipo Pit Son 4 Pit Vale El rival usará Muchos ataques especiales Normales Bien Supongo Vamos a cambiarnos el set Tiene defensa Así que vamos con Q Vamos con Q Porque no sé No sé cuál es el nombre De esto Vale Contra el equipo Pit Son 4 Pit Eh... Cuidado Cuidado ¿Vale? Captain Falcon Bueno Lo ha metido fuerte antes Eh Lo ha metido fuerte antes Vale Este es el... El escenario de Pit El típico Que tampoco sé De qué juego es Pit Pero bueno Sé que este es su escenario ¿Ha caído uno solo, tío? Bueno A ver, solo Sí, prácticamente solo Realmente Vale Oye, Captain Falcon Mete mucho O... O esto es demasiado fácil Uno de dos Eh... No he probado sus ataques especiales A ver Buf El Falcon Punch ese Cuidado, eh ¿Va a llegar? Sí Eh... Hola Buenas Adiós Creo que es fácil Es demasiado fácil Pero si metemos un poco más de dificultad Ya creo que me pasó la otra vez Eh... Que era demasiado difícil Entonces Vamos a mantener yo creo Este nivel de dificultad Aunque pueda parecer Muy, muy fácil ¿Vale? No... No pretendo aquí Eh... Enseñaros a ser expertos Porque soy bastante malo Ya lo estáis viendo Pero... Eh... Bueno Mi objetivo es pasarme la historia ¿Vale? Y echar el rato Echar el rato ¿Vale? Me parece un juego Muy bueno Y... Y venimos aquí A echar el rato No vengo a... A dar clases De cómo ser el mejor En Super Smash vs Ultimate ¿Vale? Es un walkthrough Venimos a pasarnos la historia Simplemente ¿Vale? Eh... Bueno Pues Mega Man Hombre Mega Man ¿Qué pasa? Vale, vale, vale Vale Va por... Eh... Va por puntos de daño Eh... Yo tenía 100 Estos tienen 50 cada uno Me parece Dober Eh... Creo que sí Vale Ese en principio Ha estado allá afuera Vale Y a este en cuanto lo inventamos un poco más Ahí está Bueno, ahí le hemos hecho Un combo medio bueno Podríamos decir Vale Un nuevo espíritu que tenemos ahí Dive Man Perfecto Los espíritus que estén haciendo alguna actividad Vale Bueno, no me alejan de leerlo Pues nada Tenemos aquí un cofre El agua viene con tanta fuerza Que si te zambulles en ella Te arrastrará Vale No tenía pensado tirarme al agua Vale Si me arrastra el agua ¿Dónde me lleva? Que igual si me tengo que tirar Me lleva aquí abajo ¿No? A la charca esta Me voy a meter, eh Ah, claro Me lleva aquí, claro Me lleva a esta zona Vale, vale, vale Creo que sí tenía que hacer esto, eh Esto no sé lo que es Pero lo voy a activar Ojo ¿Se abre algo en otro sitio? Vale En el templo ese O lo que sea Se ha abierto una de las tres puertas Quedan dos Vale, bien Me parece interesante Y además Nos abre un camión aquí para volver Perfecto Vale, vale, vale Muy interesante, tío Muy interesante todo eso, eh Lo del mapa este Me parece la hostia, en serio Me parece que es la hostia Anda, mira, pues Esto conectaba con Con esto Vaya Bueno, vamos a ir a la A la caseta esa Pero antes tenemos dos combates Uno contra Iggy Con el espíritu de capitán El espíritu de capitán Que es el capitán Del Animal Crossing Vale, aquí contra Contra Q Que no sé lo que es Q Tenemos que ir con ataque Vale Pues vamos al lío Vamos al lío Los espíritus que he ido consiguiendo Tampoco les he echado mucho ojo Quizás fuera de cámara Los miro un poco más Eh Hola Iggy, ¿qué tal? Vale, puedo estar en el agua ¿Vale? El agua no me mata O sí Ah, vale, 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 vale Hay condiciones, eh Hay condiciones Porque he visto capacidad de nadar Que ha bajado mucho Por eso he caído Completamente Vale, 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 vale Hay que estar atentos, eh Hay que estar atentos A las condiciones Y no estar en el agua Vale, la capacidad de nadar Ha bajado Eh Joder, tío, me he caído yo solo Sí, me he caído yo solo Sí Sí Estoy jugando así de bien Que me caigo yo solo A ver A ver Voy a quedarme Voy a quedarme en cierto Donde estoy Y que venga el otro ¿Sabes? Que venga Que venga por mí Ven, ven a por mí Hostias Es que Es que No sé si os habéis fijado Pero hay un vendaval Que me está tirando a la izquierda Claramente Hay un vendaval Que me está tirando a la izquierda Claro, es que No me deja de moverme Hacia Si me muevo hacia la izquierda Me voy a salir del mapa yo solo Con la fuerza del vendaval Eh Y a la derecha No me deja ir Oye, tío A ver Cómo mierda se hace esto Es que Es que además La capacidad de nadar Solo me la baja a mí Al otro no se la baja Eh A ver, a ver, a ver A ver Porque las condiciones De este combate Las condiciones De este combate Son para tenerlas en cuenta Eh Vale Tengo que aguantar Supongo que tengo que aguantar Aquí un tiempo Y en algún momento El vendaval se irá Quiero entender Quiero entender Que esto es así Porque es que si no Es que me voy, tío Me voy Me voy Bueno Bueno, 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 bueno Bueno Ojo Al combate que tenemos, eh ¿Qué es esta mierda? En serio ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Qué es esta mierda De combate, tío? Es una locura De combate Pero es que No puedo, no puedo ¿Qué hago yo contra esto? ¿Cómo combato yo a esto? Un vendaval Que me está tirando a la izquierda Toda hostia Y encima Si caigo al agua Me hundo Y pierdo También No me queda claro Cómo tengo que afrontar Este combate No, 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 no Es que no puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo Tengo que estar haciendo Continuamente El ataque hacia la derecha, tío Tengo que estar haciéndolo Continuamente Porque si Es que si no No puedo Igual tengo que coger Otro personaje Corre Vale Pero es que parece Que no se ha acabado nunca Porque antes He aguantado un rato Y no ha servido De absolutamente nada ¿Sabes? No, tío Ya, en cuanto me golpea En cuanto me golpea Está perdido En cuanto me golpea Está perdido Voy a cambiar de personaje Voy a coger a Kirby Por ejemplo Que es un personaje Que puede volar A ver si con Kirby Pudiese hacer algo No sé Me parece que las condiciones De este combate Son una locura No sé si con Kirby Voy a poder hacer algo Pero las condiciones De este combate Me parecen una maldita locura Sí, sí, sí Me parecen una locura Te hundirás rápido en el agua Soplarán vientos fuertes Durante el combate Sí, sí De eso me he enterado Vale No, no, no No, me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Quería hacer Cuando Kirby Se transforma en un bloque Vale La transformación en bloque Y quería comprobar Si con el bloque Me mueve el vendaval ¿Sabes? Con un bloque de 100 toneladas No sé si A ver Sí Sí, sí, sí Sí que me mueve Sí que me mueve Sí, sí, sí Sí que me mueve Siendo un bloque de 100 toneladas O siendo lo que sea Igual me falta nivel Para hacer esto Igual me falta nivel Para hacer esto Tengo que subir de nivel Al espíritu O algo Porque es que Si no No sé cómo No sé cómo Poder afrontar esto La verdad Eh ¿Puedo potenciar Los ¿Puedo potenciar esto desde aquí? Es que mirad Tenemos nosotros 2.600 de poder total Y el otro tiene 9.600 Igual ese es el problema Igual por eso estamos perdiendo Vale Voy a salir de aquí Vamos a ver si tengo No sé qué es lo que Hacía falta para potenciar esto Pero A ver Gestionar espíritus Vamos a mejorar Vamos a mejorar espíritus O vamos a mejorar esto Que está el 35 Que creo que es bastante necesario Mejorarlo Por otro lado Vale Mejorar con aperitivos Pues sí Con aperitivos Con lo que sea Vale Con esto 250 Vale Estos son los pequeños Medianos y grandes Vale De momento vamos a meterles pequeños Vale Vamos a meterle Vale Hemos metido bien Vamos a meterle más 3.500 va 3.600 Vale Necesitamos mucho más Vamos a meterle 3 de estos medianos Vamos a meterle Otros 2 Otro más Otros 5 de aquí 4.900 Vale 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 Hay que meter Hay que meter bastante Vale Va por 6.000 Pero es que está a punto De subir al máximo Vale Acabamos de subir al máximo Esto no puedo subir más ya Vale Tiene 2 ranuras Tiene 2 ranuras No sé que Que tendremos Puesto con ese espíritu Vamos a ver Que espíritus Acompañantes tenemos Pero es que no puedo Meterle ya más A esto no le puedo Meterle ya más Mejorar No, no Esto no puedo Esto no puedo Mejorarlo más Ya ha alcanzado Su máximo nivel Vale Pues si ya ha alcanzado Al máximo nivel Supongo que tendremos Que quitar a Miltank De aquí Quizá tenemos que poner A otro más interesante Llevarás un bloque verde Te vuelves de metal Y difícil de lanzar Claro Difícil de lanzar Pero eso yo no sé si No sé si esto nos conviene Porque esto de difícil de lanzar Claro Está muy bien Pero Pero igual ahora En este nivel No nos interesa Ataque y velocidad Aumentan algo Al 0% de daño Esto Podría ser Pero tampoco Este Que ahora más rápido No nos interesa Evita que te caigas Evita Seísmos Mondas de plata Etcétera No, no, no A ver Quiero mirar Alguno interesante Para lo que es ahora Vale Aumenta algo La velocidad de movimiento Lateral En tierra o aire Este quizá ahora Nos interesa bastante Para este Combate en particular Y después Llevarás una mochila Propulsora Y Podrás volar Mientras tengas Combustible No está nada mal Eso realmente Vale Con cierto daño El ataque aumenta Bastante temporalmente Y este último Que tiene Llevarás un báculo A más instancia Recorrida Más potencia Sinceramente No sé qué ponerme Quizá la Mochila propulsora No es ninguna tontería O venga Este para aumentar El daño Vamos a probarlo Pero este espíritu Que llevamos Tampoco es el mejor No es el mejor Espíritu este Que llevamos Porque si solo Si al máximo Solo tiene 6900 Hombre Pues deja bastante Que desear Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a probar Otra vez Vamos a probar A ver qué podemos Hacer contra esto Pero es complicado Es bastante complicado Vale Pero es que No le afecta A la venda bala Este Oye tío Es que Una vez entras En el agua No te deja Hacer absolutamente Nada Una vez entras En el agua No te deja Hacer absolutamente Nada Saltar es lo peor Que puedes hacer Es que si saltas Si saltas Te tira para atrás Te tira para atrás El más fuerte Parece Cuando estás en el aire Parece que te tira Más fuerte No tío No Es que No puedo hacer nada A un golpe Que me dé A un golpe Que me dé Yo creo que tengo Que ir a toda Hostia A la isla Esta de la derecha Y empezar a reventar Este tío Porque es que Si no Es que no se me ocurre No se me ocurre Otra forma Tío No se me ocurre Tío Otra forma Pero es que No se puede llegar No se puede llegar Hasta ahí Es que No Estoy intentando saltar Yo también me estoy equivocando Ahora Porque estoy intentando saltar Con el joystick Que me he puesto Con un solo yo Para tenerlo Más cómodo Puedo saltar Con Con botones Tío Sin tener que dar La joystick Y la verdad Es que eso Vale Eso Va a beneficiar Bastante Yo creo No No tío Tío Es que No le puedes Recuperar No le puedes Recuperar distancia Al vendaval Tío El vendaval Te tira para atrás Es que no No puedes hacer nada Es que parece que no acaba nunca El vendaval este Tío ¿Cómo se gana esto? Voy a ponerme El de Ser de metal Tío A ver si A ver si cuela El de ser de metal A ver en qué A ver en qué afecta esto Realmente Vamos a ver en qué afecta esto Igual no Igual no me muevo Tío Vale Me muevo menos Me muevo menos Quizá la clave es esta De hecho ahora Me he caído Porque me he movido Yo para adelante Porque estaba Estaba moviéndome Para adelante Pues en contra del vendaval Quizá la clave era esta Quizá la clave era esta Desde un principio A ver Vamos a verlo Vale Vale El problema es cuando caigo al agua El problema está cuando caigo al agua Como siempre Caer al agua es matarte Tío No te da tiempo de hacer nada Vale Creo que se podría hacer Creo que con esto Sí que se podría hacer Pero la clave es irme a la otra isla Por si acaso Vale 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 Pues parecía Parecía que sí Pero no No Es que Es que es imposible Tío ¿Cómo se hace esa mierda? Tío Voy a probar una vez más Y si no Pues nos iremos a otro espíritu Y con otro espíritu Dejaremos ya el episodio de hoy Porque es que madre mía Es que no No he terminado de comprender Cómo hacerlo Parecía que lo del metal Iba a servir No termina de servir Tampoco Oye tío Pero es que no te caigas Hostias Es que estás ahí Tío Es que La cosa Es que pone Que el vendaval Afecta a los dos Pero yo no veo Que el otro Lo afecte Yo no veo Que el otro No se pueda mover Hacia la derecha Yo creo que el otro Sí se puede mover Hacia la derecha Clarísimamente Es que si vuelas Tío En el momento En el que empiezas A volar Tío No aguantas lo mismo Que si estás en tierra Cosa que No sé No encuentro sentido No encuentro sentido A eso Vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué estando en el aire Te tira más hacia atrás Que estando en tierra? No lo entiendo No lo termino de entender Voy a quedarme Ahora mismo en tierra ¿Vale? Y moviéndome Hacia la derecha Vale Es que No 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 vamos a continuar Vamos a coger a Falcon Vamos a coger a Falcon Que tiene El ataque especial Que va hacia la derecha Y así a lo mejor Podemos evitar caer ¿Vale? Porque el ataque Hacia la derecha De Kirby Es sacar el martillo Evidentemente Sacar el martillo Pues no No es algo que nos mantenga De hecho nos hace Retroceder Pero con Falcon Tenemos este Este especial Hostia Falcon ¿Veis? Tenemos este ¿Veis? Tenemos esto Con lo que podemos ir Tirando hacia la derecha Tirando hacia la derecha Y lo que necesitamos Es que este tío Caiga ya de una vez Vale Yo voy a salir Hacia adelante Me da igual Tenerlo detrás Vale 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 Lo hemos metido Lo hemos metido Tiene 87 Tiene 87 Está ahí No, no, no Tío Tío Tío, en serio Lo hemos tenido ahí Lo hemos tenido ahí Lo hemos tenido ahí Y lo vamos a tener ahora Confío Confío, eh Confío en hacerlo ahora De hecho antes lo hemos tenido Tío Ha estado en 87% De De daño, tío Ha estado con mucho daño A ver Estaba intentando ir A la otra isla A ver si lo conseguía Parece que no Vale Me ha tirado al agua, tío Es que en cuanto me tira al agua Ya Pierdo cualquier opción Igual puedo ir A la otra isla, eh Igual puedo ir a la otra isla Y desde ahí Hacerlo mejor Pero con Falco Me estoy viendo bastante mejor Que con Kirby, eh Con Falco Lo estoy viendo bastante más claro Sí, la verdad es que sí No, tío Vale No, 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 no Tío, tío Es que Es que Le doy a saltar Y no No salta, tío No salta, tío Al recibir el daño Como que se queda Como que se queda aturdido Y Y al caer al agua Pues es que No, no da tiempo No te da tiempo De hacer nada Último intento, ¿vale? Último intento Eh O no lo sé O no sé si último intento La verdad, no sé Llevo ya 40 minutos grabados La verdad No, no sé qué Qué voy a hacer Con este combate Vale Es que veis, tío Es que Es que cae al agua Y no le pasa nada Y a mí sí me pasa Así que cae al agua Ese es el principal problema Que yo veo en este combate Vale Está en 56, tío A ver, 56 tampoco es mucho Tampoco nos vamos aquí a poner No Por favor Por favor Por favor Es que no 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 puedo hacer nada Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Vamos a dejar aquí este episodio Ya intentaré esto Otro día, ¿vale? Me pone muy nervioso este combate De verdad Con el Vendaval Y se tirándome para atrás Quitándome la capacidad de nadar Me ha puesto muy nervioso este combate ¿Vale? Lo haré el próximo día Seguramente Intentaremos Yo creo que la clave Es conseguir algún espíritu Algún espíritu que Que nos permita hacer más daño Aunque este combate tampoco Tampoco es tanto de Del daño Sino que es más de De ver el El tema de De las condiciones ¿No? Que tenemos El Vendaval Y de Y de La capacidad de nadar Y eso Pero creo que Si tuviésemos un espíritu mejor Pues meteríamos más daño Y quitaríamos ese enemigo Antes de ahí ¿No? En fin Ya veremos Que hacemos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado este Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad